En una crisis ecosocial global que tiene muchas dimensiones y en última instancia viene causada por la extralimitación ecológica, recurrir a los agrocombustibles en gran escala nunca fue una buena idea, pero particularmente tenemos mucha evidencia científica que demuestra que el utilizar soja para obtener biocombustibles está dañando ecosistemas y personas en muchos lugares, especialmente en las zonas tropicales. Por eso necesitamos que la Comisión Europea revise su política al respecto.